Hola compatriotas, estamos comenzando un nuevo video Tenemos un par de temas que nos han pedido Espero que se encuentren bien por allá, por acá el frío Estamos en pleno invierno y bueno, el día más... Desde ahora se supone que cada día que pasa hay más luz en el día O sea, los que tienen mucha esperanza y los que son optimistas Ya se puede decir que el invierno se está yendo Eso esperamos todos El primer tema es el cambio de dinero O sea, cuando preguntan cómo llevo el dinero a Alemania Antes que todo, repito nuevamente, esto en la cadena funciona ¿Cachai? O sea, no, si ya otro tiene otra respuesta Está bien, pero la cadena funciona es esto Tener el dinero en una cuenta chilena Ya sea, Santander, lo que sea, el banco que ustedes quieran Que dejan la cuenta ahí y piden una tarjeta, chequera electrónica, lo que sea Esa chequera electrónica tiene que tener red maestro O Visa Electron o Cirrus Que son redes internacionales que uno puede ocupar Tal como, por ejemplo, RedBank ¿Cachai? Pero RedBank es solo para Chile Esta red que tiene que ser internacionales Lo puede ocupar en muchos países más El cajero electrónico, o sea, el cajero automático Tiene que tener un ese logo simplemente Y tú puedes retirar el dinero La comisión, normalmente son 5,50 euros Son como 3 lucas 3 lucas y medio para el retiro de dinero Puedes sacar máximo Yo sé, 200 o 300 euros Depende del banco No más que eso Pero las comisiones son bajas Yo creo que es la mejor del mercado Y otra cosa es que tiene tu dinero seguro ¿Cachai? Lo tiene en la tarjeta Y no lo estoy viendo en el bolsillo Eso Segundo punto Nos preguntaban ¿Cómo buscar trabajo? Otro Es que tienen un consejo A estarte práctico O sea Pueden empezar ya desde Chile Desde Chile Si tienen ya la Visa Saben que tienen el permiso de trabajo Y dicen Ustedes saben Que en un mes más Ya estar completamente instalado Buscando trabajo Pueden empezar a aplicar A esta esta oferta de trabajo ¿Cómo? Se ponen a todas las bolsas de trabajo Por internet que hay Ponen ¿Qué estoy buscando? Trabajo ¿En qué región? Cualquiera Y te piden poner un tópico O sea Poner Ingeniero en mina No, aquí no hay Pero No sé Para trabajar en restaurantes Lo que sea Tú En ese tópico Ingresa la palabra Spanish ¿Cachai? En alemán Como se dice en español Pero en alemán Spanish No es el mismo Spanish Que en inglés Que Lleva una SH al final Esta lleva una SSH Spanish Y ahí te van a aparecer Una lista Con todo el trabajo Donde el Español El determinante Requisito Lo valoran Así que ese es un buen consejo Para que ya empiecen a moverse Buscando trabajo Eso sería El video más cortito De día Con ser Yo no sé si ya lo toqué Pero el tema De cuando ustedes entran En una casa De una semana O de gente que vive de acá Sacarse los zapatos Allá en Chile Nos acostumbramos Yo por lo menos Cuando estaba allá Nunca lo hacía Pero aquí Es importante Llegar a la casa Y te sacas los zapatos Y los dejas al lado Normalmente ahí Te tienen zapatillas De casa Y esperaban De al lado Que uno puede ocupar Que uno deja para la visita Y si no Si tú sabes Que vas a ir Donde el amigo Y vas a estar ahí Te llevas tu zapatilla De casa En la mochila Eso Se ve raro Pero acá Es muy usado Y es como tiene que ser Eso Recuerden que pueden Seguir dejando Preguntas Porque A mí me gustan Hacer estos videos Y la idea Es que todos Temos Ah Se viene Un encuentro Nacional De chilenos En Alemania Que estaríamos viendo La posibilidad De hacerlo En el mes de abril Por acá Por el sur En Múnich Así que Atentos Con la información Que ahí Nos vamos a estar todos Y vamos a A conocernos Y carretear Y tarrear Todo Un abrazo Un padre Y buen viaje Les deseo Mucha suerte A los que están en trámite Y a la gente Que tiene un viaje Planeado para acá Un abrazo a todos Y seguimos en contacto Chao Chao